En marzo nos enteramos de que las mutuas estaban presentando en las comunidades autónomas, en todas y cada una de ellas, un plan para el cual coger a toda la población activa, trabajadores asalariados, asalariadas y trabajo autónomo y trasladar la atención sanitaria de la inmensa mayoría de la población al sistema mutual. Es un sistema sin derechos. Las y los trabajadores saben de sobra que se niegan múltiples casos del origen laboral, de lesiones laborales, que por sistema los accidentes son leves, que no hay derecho a la información, que no hay derecho a una doble opinión, es decir, frente al sistema sanitario público que es y debe ser mejorado, el sistema mutual es un sistema sin derechos y a ese sistema quieren trasladar al conjunto de la población activa. Esto además no lo hacen gratis, lo van a cobrar. Es decir, presentan una tabla de tarifas diciendo cada intervención, cada actuación, cuánto le van a cobrar, a quién, al sistema sanitario público, es decir, que van a descapitalizar el sistema sanitario público con el objeto de cumplir o de atender los intereses empresariales exclusivamente. Las mutuas van a ser un pasillo para derivar los recursos de los impuestos de los presupuestos públicos del sistema público de salud a los negocios privados. La descapitalización del sistema público de salud lo que va a conllevar es a una pérdida de calidad, una degradación mayor de la que estamos asistiendo, a la ausencia de la atención primaria o la debilidad de la atención primaria. Es un sistema, el Mutual, sin investigación, sin prevención, sin derechos, como decíamos anteriormente, sin salud pública, etc., etc. Es un sistema débil, exclusivamente asistencial. Es lamentable, no podemos creernos que los sindicatos que se dicen de clase apuesten por estos planes de las mutuas, que en definitiva es crear un doble sistema sanitario, crear desigualdades sociales respecto a la atención a la salud y, además, va en detrimento de los derechos actuales de los trabajadores y trabajadoras. Los recursos de las mutuas, que no olvidemos que exclusivamente se alimentan de fondos públicos, de las cotizaciones a la seguridad social, dice la ley que todos sus recursos podrán ser integrados en el sistema público de salud. Y es lo que hay que hacer, hay que acabar con este caballo de troya del negocio privado sanitario que constituyen en estos momentos las mutuas colaboradoras con la seguridad social. ¡Gracias!